Me pasen, no me olvides, tierno salvador, muchos gozan tus penceres, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tu mi amor, salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Amén. 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 Amén, Amén, gracias. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por darnos este nuevo día de vida, Padre, y ya estamos en el anochecer para volver a un nuevo día, Señor. Te damos las gracias porque tú nos has cuidado, tú nos has protegido, tú nos has dado vida, nos has dado alimento, nos has dado deseo de congregarnos, y estamos aquí, Padre, por la gracia tuya, por tu misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que bendice a cada hermano, cada hermana que está a través, a través del internet, quizás, viéndonos, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo lo sea guiando, guardándonos y mirando la hora que estamos viviendo. Te amamos ahora y que nos entreguen a los dos hermanos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, Amén. Nos saluda a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a abrir la Biblia en Éxodo, capítulo 1. Para los hermanos que nos trajeron aquí el miércoles, quiero decirles que el fin de semana Dios me permitió estar en Osorno y en Victoria, y Dios nos bendijo grandemente, mi hermano. Fue de mucha bendición, y también los hermanos que eran muy contentos, mi hermano. Amén. Éxodos 1, vamos a leer. Éxodos 1, vamos a leer. Éxodos 1, leemos mi hermano en el nombre del Señor Jesucristo. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neptalí, Gad y Asel. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecían extremos y se llenó de ello la tierra. Y entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo a guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios quisieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó al rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Señor, te damos la gracia, te amamos, te bendecimos. Señor, cuando vemos el día que estamos viviendo, Padre, vemos los mismos acontecimientos que sucedieron en este primer éxodo. Te ruego que cada hermano, cada hermana, tú le seas revelando tu palabra y le seas mostrando que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y en ti no hay cambios, Señor, son las mismas etapas, los mismos tiempos que tú ahora estás sacando un pueblo para llevarlo de este mundo al milenio, Padre. Así que te damos las gracias, te ruego por cada hermano y por cada hermana que está presente, por cada hermana que no está presente, oramos que seas tú guiándole y ayudándole. Y también oramos por esta hermana de nuestro hermano Santana que ha pedido la oración, que ya está en el hospital y estamos creyendo la palabra, estamos creyendo la promesa. Tu palabra dice, pondrán las manos a los enfermos y ellos sanarán. Y ahora en fe estamos creyendo, Padre, y pedimos la sanidad para esta varona, Padre, que seas tú obrando con ella, Padre. Y cada hermano que estúe enfermo, crea con todo su corazón. Que Dios está aquí presente y Dios ha venido para liberarnos, para sacarnos de la opresión con que el enemigo nos tenga. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han leído el mensaje, el mensaje, el tercer éxodo? Amén, lo están leyendo. ¿A cuántos le dieron el mensaje, el tercer éxodo? ¿A todos? Y no todos lo han leído. Parece que ya llevamos dos semanas que lo pasamos, una. Dos. Dos semanas. Sí, porque el domingo yo no estuve acá en casa. Bueno, es lamentable decir que usted quizá no ha leído ni una hoja, quizá ni dos hojas, ni tres hojas. Recuerden, Dios le va a pedir cuenta un día. A mí no me va a pedir cuenta porque yo me llega, yo mando a sacar 600 folletos y dejo 300 para ustedes aquí en la iglesia. Y a cada hermano se lo estamos dando. A mí no me va a pedir cuenta. Si yo no se los diera a Dios, me diría, bueno, tenía el folleto, se los diste. Porque esta es la palabra de Dios, mi hermano. Y en la hora para que nos examinemos nosotros y examinemos la Biblia, examinemos el día que estamos viviendo y nos vamos a dar cuenta que este éxodo está aquí sucediendo. Pero también tenemos que darnos cuenta que el pueblo de Israel en un momento determinado había prosperado, Dios lo había bendecido y no tenía necesidad de salir. Pero Dios les cambió el rey y este rey no conoció a lo que había sucedido con José, lo que había sucedido con su siervo Jacob cuando llegó a Israel y ahora le multiplicó el trabajo. Dígame que no es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy día cuando hermanos de aquí, de esta congregación, hay hermanos, como yo tengo mi hijo, que él hace el trabajo de tres y de cuatro personas en el banco. O sea, tendría que haber cuatro personas para... Y a veces, mi hermano, los jefes no aprecian y usted tiene que hacer el trabajo de tres, cuatro personas. Dígame que nos están oprimiendo. Amén. Lo están desesperando. Entonces, cada creyente que está aquí sentado tiene que ver que el día exactamente allá tenían primero un trabajo, después le multiplicaron el trabajo, después le hicieron picar la paja también y lo hicieron levantar más temprano y el trabajo se multiplicó. Amén. Y ellos se empezaron a encontrar afligidos, apretados. Amén. Amén. Así que tuvieron un tiempo de prosperidad, pero ahora viene un tiempo de apretura. Amén. Y ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. Dios le ayuda a aquellos hermanos y hermanos. Yo tengo noción que hay hermanos que algunos aquí del 2012 en sus trabajos no han aumentado el sueldo. Y el gobierno sigue, sigue esta pelea. Amén. Amén. Pero, y ellos no pueden estar peleando por otro trabajo porque la cosa está apretada. Así es, Padre. Recuerde que hay hijos, hay familia, y tienen que mirar eso, mi hermano. Amén. Y el tiempo, usted no se da ni cuenta cómo el diablo nos está apretando. Amén. Amén. Y tiene que mirar la escritura para que vea lo que está sucediendo aquí. Amén. Amén. Porque lo que está aquí en la palabra de Dios es real. Amén. Es verdadero. Amén. Y entonces, cuando Dios nos mandó un profeta, Él nos mandó un profeta no para hacerse gracias conmigo, con usted. Él nos mandó porque Él tiene que dar la palabra. Amén. Amén. Y esta palabra, Dios le permitió que quiera grabada, y esta palabra, pues, lo que es grabada, nos permite llegar a nosotros, nos permite también levantar hermanos, iglesias, que están ellos imprimiendo quizás no sé cuántos libros para toda América Latina, para todo la habla hispana, y me llegan a mí también, y aquí yo imprimo 600, mi hermano, y luego a usted le entregamos el folleto, no le cubramos ni un peso, y no lo leen. ¿No cree usted que somos flojos? Amén. Porque, si usted dijera, no tengo tiempo, correcto, yo le creo, pero si en la noche después que dejara un ratito antes de dormir, y leyera una hoja, dos hojas, tres hojas, el otro día leyera otras tres hojas, en dos semanas tiene que haberlo leído, lo cual significa que este folleto tiene, tiene 63 hojas, 64, 65, 66 hojas. Amén, significa en 15 días, ya estaría que se le iba, y harían de tres hojas por día, serían 45 hojas, o sea, me harían hermanos flores y llevaban 45 hojas, pero, ni una alguno. Entonces, me hago la pregunta, si no leen el folleto, ¿cómo harán leer la Biblia? O sea, ustedes, o sea, están viniendo a la iglesia, y aquí, solamente oyen la Biblia, lo que se les lee, y nada más. Yo creo que deberíamos darnos vergüenza. Yo creo que deberíamos estar grabando para afuera, hermano. Yo creo que sería, ya es una cosa. Dirán, hermano, pero es que a mí no me gusta leer. Ah, pero te gusta oír. Entonces, el CD está aquí, mi hermano. También está en YouTube. Yo pienso, mi hermano, que es demasiado flojo. Amén. 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 No debe dar vergüenza. Pero Dios, mi hermano, lo va a pedir cuenta un día. Dice un mensaje, su siervo, no me acuerdo cuál mensaje es. Dice, ¿quiénes se sorprenderán en el día del juicio? Él dice, no es la ramera. No es el que fuma. No es el que toma. Los que se van a sorprender son aquellos que van a la iglesia y creen que están bien. Amén. Como usted y yo aquí. Ellos se van a hacer sorprendidos. Porque hoy viene un rapto que Dios lo va a levantar de aquí de esta tierra y te va a dejar aquí en esta tierra. Nada más. Porque tú no te preocupa, como dice la Biblia, que el primer lugar se lo demos a Dios. Amén. Nuestro primer lugar démoslo a Dios. Y cualquier cosa que hagamos, hagámoslo primero a Dios. Amén. Lo cual significa que si yo en la mañana me levanto a trabajar, lo primero debo elevar una oración a Dios. Una oración de gratitud, una oración de gracia, una oración porque estoy en pie, mi hermano. Lo cual significa, mi hermano, que si me voy al trabajo, me voy clamando, clamando, me voy quizás sentado en el metro o en el micro, mi hermano, mi hermano, me voy clamando, me voy creyendo que sea Dios que baje y me dé fuerza para que este día no pisotee su palabra. la hermana que se queda en la casa, se levanta, da gracias Señor, ya la da a los niños, la comía, va a hacer la comida, aquí estamos Señor, quizás no tenemos carne de primera, pero quiero que tú le coloques las vitaminas, las vitaminas que no tengo que se las coloque tú Señor, este límite. El pueblo, mi hermano, a veces está decayendo demasiado y es por falta que no oran ni leen. ¿Se acuerdan que el último mensaje que prediqué aquí el viernes de la semana antes de irme predicamos que la gran falla nuestra que está sucediendo hoy en la iglesia es la oración? ¿Se acuerdan o no? Porque tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para jugar, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para dormir, pero tiempo para Dios no hay tiempo. Cuando el primer tiempo deberá ser adiómen. Entonces, el primer tiempo cuando tú como creyente doblas tu rodilla ante Dios, como creyente cuando tú agachas tu serviz, mi hermano, y da gracia. Amén. Y quizás pasaron ya dos semanas del viernes, es que fue un viernes, antes de irme al sur, mi hermano, predicamos y hablamos aquí de estas cosas y ojalá Dios no ayude, mi hermano, Dios no dé gracia, ¿me entiende, mi hermano? Ahora, yo no quise colocarle un mensaje en cinta de que yo porque quizás los hermanos se aburren y veo que están más aburridos conmigo. me había ahorrado todo este comentario. Amén. Gracias, Padre. Amén. ¿No lo creen? Amén. 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 yo estaba ahí pensando y Señor, ¿quieres que yo la leo? Le leo la misma que he tocado, la leo dos veces, Éxodos capítulo 3. Dije, voy a leerle mejor Éxodos capítulo 1. Y en Éxodos capítulo 1 vemos como Dios bendijo a estas parteras que ellos no mataron a los hijos de Israel. por hacer un bien Dios las bendijo. Amén. Y ahora vemos el capítulo 2 dice un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viéndolo que era hermoso le estuvo escondido tres meses pero pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una una arquilla de junco y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose su doncella por la ribera del río vio la horquilla en el carrizal y envió una cría suya que la tomase y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de hebreos este entonces su hermana dijo la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón la cual lo 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 prohijo y la y la y la puso por nombre Moisés porque las porque de las aguas lo saqué y en aquellos días sucedió que creció ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo de que no aparecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena y al día siguiente salió y vio Dios dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro ¿por qué golpeas a tu prójimo? y él respondió ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensan matarme como mataste al egipcio? entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto y oyendo Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó la tierra de Madian y estando sentado junto al pozo siete hijas que tenía el sacerdote de Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre más los pastores vinieron y las echaron de allí entonces Moisés se levantó y la defendió y dio de beber a sus ovejas y volviendo ellas a Reuel su padre él le dijo ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas ¿dónde está? ¿por qué habéis dejado a ese hombre? llamarle para que coma y Moisés convino a morar con aquel varón y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gerson porque dijo forastero soy en tierra ajena amén estoy leyéndole la Biblia porque quizás no la han leído mi hermano amén y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron ve y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y yo y oyó Dios el gemío de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios amén amén gloria a Dios gloria al Señor no me voy a preocupar de ustedes mi hermano me voy a preocupar de leerle la palabra no habiendo fijado antes pero sintiéndose muy profundamente inspirado por el Espíritu en esa mañana acaba de captar eso Dios enviando de nuevo sus siervos al lugar de donde había huido él le dio la señal de un monte nunca lo había notado hasta este momento esto será una señal eterna para ti ven y ahora vamos a hablar esta mañana sobre el tema del segundo éxodo del pueblo de Dios o del llamado del pueblo de Dios a salir fuera y éxodo significa sacado o llamado fuera o llevado de y yo quiero usar eso como un tema del segundo éxodo del pueblo de Dios el hermano Branja lo titula el tercer éxodo en el servicio de la noche ahora ellos habían tenido muchos éxodos por supuesto pero yo estoy hablando en el tiempo cuando Dios llamó a un éxodo a una separación en donde ellos estaban en ese tiempo presente aquí Dios estaba preparando para cumplir su divina palabra prometida que él le había dado a Abraham Isaac y a Jacob años cientos de años habían pasado pero sin embargo Dios nunca olvida su promesa en la sazón en el tiempo del cumplimiento Dios siempre hace efectiva su promesa cuánto lo creen así mi hermano que usted le pide algo y Dios no importa el día no importa los años Dios se lo va a dar amén porque él no se olvida mi hermano por lo tanto usted puede estar seguro de lo que Dios prometió en esta Biblia él lo va a hacerlo no hay necesidad de pensar algo más y decir bueno el profeta estaba quizá estaba errado o eso no pudiera suceder en este día parecía casi imposible en aquel entonces más imposible de lo que hoy parece pero Dios lo hizo de todas maneras porque él prometió que él lo haría amén amén y miren cuán sencillo él lo hace yo he descendido yo oí el clamor yo recuerdo mi promesa yo he descendido para hacerlo yo te estoy enviando a ti tú hazlo yo voy a estar contigo ciertamente yo estaré contigo mi presencia que nunca falla estará contigo a donde quiera que tú vayas no tengas temor ven yo he descendido para librar yo estoy seguro que la mente espiritual capta eso ven ven yo 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 te voy a enviar a ti para llevar a mi pueblo a un éxodo llamándolo a salir y yo estaré contigo cuánto lo creen mi hermano amén ahora cómo cómo podemos descansar cómo puede la fe aferrarse de esa esperanza allí ven Dios lo va a hacer él lo prometió no importa cuáles sean las circunstancias o lo que alguien más diga Dios lo va a hacer de todas maneras porque él lo prometió crea usted o no crea usted Dios lo va a hacerlo pero Dios va a hacer un rapto con usted o conmigo no lo va a si yo paso y quedo de lado Dios sigue adelante pero él lo va a hacerlo amén amén no importa que el pueblo se deslice no importa que el pueblo se relaje no importa que usted no ore no importa que usted clare no Dios lo va a hacer de todas maneras no le va a poder decirle a Dios ¿por qué no me hiciste? ¿por qué no me llamaste? ¿por qué no me avisaste? cuando Dios nos ha dicho en esta edad que deberíamos estar siempre manteniéndonos en expectativa Dios lo va a hacer él lo prometió no importa cómo cuál sea la circunstancia o lo que alguien más diga Dios lo va a hacer de todas maneras porque él lo prometió y él lo hace tan sencillo que se se pasa por encima del del entendimiento de la mente oculta que procurará razonar eso cómo pudiera ser ahora yo no quiero decir que un hombre con una buena inteligencia vigorosa y fina educación de ese hombre no lo entendería eso está bien y maravilloso mientras él lo use para razonar sino esa cultura que él tiene para creerle a Dios que sea convertida a la simplicidad a la simplicidad de escuchar a lo que Dios ha dicho y creerlo y creerlo entonces su cultura le ayudará fíjese pero cuando el hombre trata de razonarlo no se pudiera hacer entonces eso lo aleja de Dios constantemente todo el tiempo cuando él está tratando de escuchar lo que su propio entendimiento le dice ven si ustedes no lo entienden y la Biblia dice una cierta cosa solo acentúenlo con un amén y usted lo ve de otra cosa en la mente y la Biblia dice amén amén déjenlo así de esa manera no le agreguen ni le quiten amén amén y que nos cuesta decir amén amén y le pusieron un bistec a lo pobre un lomo a lo pobre con huevitos con cebollita mi hermano oh nos hacíamos poco abriendo la copaguardia y aquí para comer nos cuesta decir amén si señor gracias aquí nos estamos comiendo la palabra su mente dice una cosa y la palabra dice dígalo acentúelo con un amén tu palabra tiene la razón amén lo que nos hace nos corre la saliva cuando vemos un amén que Dios nos ayude y cuando vemos la palabra que está pasando dice amén cuando la palabra viene para darnos vida la palabra nos va a sacar de esta tierra y nos está preparando para llevarnos al milenio un milenio que Dios tiene establecido aquí en la tierra por mil años es maravilloso ah perdón antes que podamos darnos cuenta de lo que es este exo significa yo voy a tipificar el exo de hoy el exo de aquel entonces con el exo de hoy y ver si nos va exactamente paralelo fíjese usted allá faraón le multiplicó el trabajo amén hoy día exactamente igual amén amén toda persona que trabaja se queja de lo mismo que hacen el trabajo de dos de tres y de cuatro personas amén es porque estamos en el mismo día ve yo voy a tipificar el exo de hoy el exo de aquel entonces con el exo de hoy y ver si nos va exactamente paralelo uno de ellos es natural y las mismísimas cosas que él hizo en lo natural él lo está tipificando otra vez o prefigurándolo en lo espiritual este es un exo espiritual amén es maravilloso ver la palabra de Dios como podría alguien decir que ella no está inspirada amén esto fue hace como unos dos mil ochocientos años ustedes saben y como él prometió eso y lo que él ha hecho y lo colocó ahí como un ejemplo de como él él hace que la sombra de algo testifique de lo positivo amén yo entraré en eso en esta noche entre la luna y el sol sin la voluntad del sol sin la voluntad del señor amén pero primero debemos revisar en génesis para ver que ellos estaban en egipto porque estaría el pueblo de Dios fuera de esa tierra después de todo Dios prometió eso allí allí es donde fue el principio en palestina con Abraham Isaac Jacob Dios les dio esa tierra y dijo esta es o entonces por qué no estaría el pueblo en lugar que Dios les proveyó igual que igual que lo que estamos viendo esta tarde por qué ustedes no están en la tierra que Dios le está proveyendo y cuál es la tierra la palabra la escritura la biblia la cinta los folletos esa es su tierra y por qué ustedes están fuera de la tierra y me están haciendo rabiar a mí aquí mi hermano nosotros tenemos que estar gozosos contentos alegres y nos encontramos fuera de la tierra mi hermano esa es la pregunta de hoy también Dios nos dio un pentecostés Él nos dio el libro de los hechos Él nos dio el Espíritu Santo para dirigirnos y guiarnos Él nos dio una tierra y por qué estamos fuera de ella por qué está la iglesia fuera de ella por qué no está la gran iglesia cristiana hoy viviendo otra vez como el libro de los hechos produciendo la misma cosa hay una razón por qué todos nosotros sabemos que estamos desunidos y estamos en una condición terrible y la condición más terrible en la que en la que el cristianismo alguna vez haya vivido es hoy pues es que ustedes tienen que hacer cuenta que el diablo cada día más le va ganando la batalla cuando diría ser al revés ustedes ganando la batalla el diablo amén en la que el cristianismo alguna vez ha vivido es hoy y estamos justamente en la orilla o en el borde de un gran juicio terrible que está preparado para la iglesia y antes que pueda suceder este juicio dios está llamando un éxodo así como lo hizo en aquel entonces los pecados de los amorreos se habían acumulado así que él él está llamando a un éxodo espiritual ahora regresemos solo un momento un tipo y démonos cuenta ellos fueron a Egipto todo por causa de celos a un hermano por esa razón Israel estaba en Egipto en ese tiempo fuera fuera de la tierra recuerden las promesas de Dios eran únicamente mientras ellos se quedaran en esa tierra lo cual significa esta tarde que la promesa de Dios pueda bajar a usted únicamente si estamos leyendo la palabra de Dios si estamos orando por la palabra que estamos deseando la palabra si estamos diciendo amén en la palabra amén si la estamos creyendo en la palabra porque Dios dijo cielo y tierra pasarán más mis palabras no pasarán no importa cuánto trabajo nos esté dando faraón mi hermano lo que tiene importancia cuánto tú y yo nos estamos quedando al lado la palabra amén oye si justamente estamos en la orilla en el borde de un gran juicio terrible que está parado para la iglesia y antes que pueda suceder este juicio Dios está llamando un éxodo así como lo hizo en aquel entonces los pecados de los amorreos se habían acumulado así que él está llamando a un éxodo espiritual ahora regresemos solo un momento un tipo y démonos cuenta ellos fueron a Egipto todo por causa de celos a un hermano por esa razón estaba en Egipto en ese tiempo fuera de la tierra recuerden las promesas de Dios eran únicamente mientras ellos se quedaran en esa tierra por eso que Israel está en su tierra y es potencia mundial ahí tenemos el Israel natural y que es del Israel espiritual hermano que está supuestamente que seamos nosotros ahora puede ver lo que estamos diciendo en oración hace unos momentos porque tuvo Dios que endurecer el corazón de Faraón para poner otra vez el pueblo en la tierra prometida antes que él pudiera bendecirlo para traer al Mesías a ellos amén gloria a Dios como tuvo él que endurecer el corazón de Hitler para estar en contra de los judíos cuando él mismo era medio judío como puede hacer él eso con Stalin o Mussolini ven un pueblo que no está inspirado como una acción ellos ellos Dios tiene que tomar las cosas por las que ellos están viviendo las leyes de la tierra muchas veces para hacer que su promesa se haga en realidad así que él tuvo que endurecer los corazones de estos dictadores para regresar los judíos a su tierra tuvo que ser de esa manera amén oh Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia amén y ahora nos damos cuenta que yendo allá a José sabemos la historia a medida que regresamos a Génesis y ustedes pueden leerla debido a que empezó un poquito tarde en extracción de escuela dominical y procuraré apresurarme fíjense ahora lean la historia cuando puedan de José siendo el último que nació de sus hermanos o el penúltimo la mente espiritual captará esto de inmediato él no fue el último hijo fue Benjamín pero observen en la excomunión de José y Benjamín eran hermanos de sangre y los únicos dos que eran hermanos Benjamín nunca tuvo el reconocimiento hasta que él se encontró con José y por encima del resto de ellos a Benjamín se le dio una doble porción de todo lo que José dio muy bien fíjense ahora encontramos eso y ahora él fue tomado de sus hermanos porque él era espiritual él era un hombre sin embargo el más humilde del grupo el menospreciado del grupo y ellos lo aborrecieron sin causa ellos no deberían hacer haberlo aborrecido ellos debieran haberlo respetado pero ¿por qué lo aborrecieron? porque él era un hermano no exactamente por eso ellos lo aborrecieron porque Dios trató con él más que lo que trató con el resto de ellos Ben él le dio a él un entendimiento espiritual él podía interpretar sueños perfectamente y él podía profetizar cosas que sucedían perfectamente exactamente de la manera que eran y él no andaba con rodeo él vio él el sueño de esos manojos inclinándose delante de su de su de manojo y entonces sus hermanos se enojaron con él dijeron me supongo entonces que tú insignificante aleluya en otras palabras nosotros tendemos que inclinarnos a ti algún día pero sucedió de esa manera ven como iban esos enormes gigantes alguna vez a inclinarse delante de esos hombres insignificantes parados allí pero ellos lo hicieron seguro que sí y rogaron por misericordia pero él no había llegado todavía al poder ven ustedes él únicamente estaba en aquel entonces en la forma de niño y entonces nos damos cuenta al hacer esto que José fue tomado de entre sus hermanos las denominaciones y lo dejaron solo ven sus hermanos todos en la tierra y luego vino una cosa tan grande nos damos cuenta que Israel mientras que ellos moraban en su lugar de morada y continuaran ahora eso es una cosa buena quedarse en el lugar posesionalmente eso es correcto pero ellos se se deshicieron del espíritu los fundamental los fundamentalistas hoy posicionalmente ellos saben lo que son por medio de una concepción intelectual de la biblia pero no hay espíritu ellos han rechazado a José lo han desechado ellos no querían nada que ver con ellos son un montón de aleluya son no queremos nada que ver con ellos ellos lo han escomulgado lo han vendido al mundo estaban fuera de su compañerismo ahora para hacer eso ellos fueron sacados del lugar llevados de Egipto después ahora la historia de estos hermanos celosos ciertamente es de gran comparación con el lado espiritual de ellos hoy todos nosotros nosotros estamos conscientes de eso que es puro celo no puro es un celo sucio inmundo no hay pureza en el celo ven no es nada más que celo inmundo cuando ellos ven la misma biblia y la naturaleza del mismo Dios que escribió la biblia el mismo vindicándose y luego rechazar eso sin ninguna razón bueno no puro como dijo es celo sucio observando a Dios sanar a los enfermos levantar a los muertos el mismo Dios que vivió en los días de los apóstoles el mismo evangelio que ellos escribieron para esa jornada espiritual es el mismo Dios que hace la misma cosa hoy así que no es nada más que celo lo que lo ha comulgado y no lo aceptaremos entre nuestra gente ve lo desechan ellos pensaron los hermanos que ellos nunca tendrían necesidad de un hombre como ese así que porque no nos hacemos de él es lo mismo que ha sucedido hoy ellos piensan que porque nuestra iglesia han llegado a ser intelectuales nosotros tenemos la gente mejor vestida la organización más grande los ministros más inteligentes que no tenemos necesidad del Espíritu Santo en la manera que era ya en el pasado que ellos están llenos en otras palabras las acciones hablan más fuerte que las palabras que su seminario y que ellos solo saben lo todo y que al reunirse y al discutir esta cosa son más capaces con sus propias mentes intelectuales de establecer una iglesia en orden mejor que lo que el Espíritu Santo lo pudiera hacer así que ellos ya no lo necesitan es algo que nosotros no necesitamos hoy es decir los días de eso ya pasaron ahora no es exactamente correcto la congregación dice amén nosotros no necesitamos el Espíritu Santo para sanar al enfermo tenemos doctores no necesitamos el Espíritu Santo para hablar en lengua todos nosotros somos gente inteligente y cuando ustedes hacen eso quitan de allí de su estructura la línea de la vida porque el único que le puede dar vida a usted y a mí es el Espíritu Santo amén ve sus ministros tienen que ir a estudiar ahora tienen que ir a la psicología estoy estos días en el velatorio de mi hermana de mi hermana Alicia y el pastor me decía que había ido al instituto y ha estado estudiando amén y se van a gloriar mi hermano porque ellos fueron al instituto tienen título tienen doctorado pero de que les sirvió mi hermano cuando es la palabra no la reciben porque ellos mismos la interpretan ellos mismos la ponen pero no es como el Espíritu Santo la coloca oh que Dios nos ayude y cuántos de nosotros nos estamos comportando igual que ellos amén Jesús les dijo a esos judíos en sus días que no han leído que que la palabra que la piedra que fue rechazada es la piedra principal del ángulo sobre la cual todo el edificio está sentado ven ahora ven ustedes lo que quiero decir estoy seguro que ustedes no pueden captar eso que la razón de ellos ahora es porque ellos pensaron que nunca tendrían necesidad de ellos nosotros no necesitamos los que hablan en lengua nosotros no necesitamos ese intérprete de lengua ya no necesitamos a los profetas del antiguo testamento para establecernos en orden por el Espíritu Santo nosotros lo entendemos ven ellos han adoptado un sistema hecho por el hombre para ocupar el lugar del Espíritu Santo por lo tanto hay gente que es elegida tienen su nombre en el libro de la vida del cordero ellos no pueden aceptar eso ellos son de mente espiritual y por lo tanto ellos no pueden aceptar eso no lo pueden soportar no importa si sus padres y madres hayan vivido en la iglesia organizada que haya sido cuando una iglesia hace eso quizás no lo dice abiertamente o no ellos no no lo no lo dicen abiertamente pero sus acciones lo prueban aquí está la palabra y el Espíritu Santo lo prueba entre aquellos cuando el puede reunirlo que el todavía sana los enfermos levanta los muertos y habla en lengua y ellos echan fuera demonio así que depende en el lo que está en el interior de una persona la señora Arganbright allí estaba pensando eso el otro día sentada en la en la en la banqueta arrancado arrancando la hierba cuando ella estaba cortando el césped yo pasé por allí a un lado de ella ella no me reconoció y la dejé que siguiera yo yo estaba observando ahora fíjense el Espíritu Santo en su gran obra amén la iglesia siente que ella no necesita el Espíritu Santo la iglesia le dirán eso a ustedes y los hombres pueden pararse y darle a usted una práctica intelectual de tal manera que casi lo hace a usted que lo crean ahora detengámonos aquí por un momento que no dijo Jesús que los dos serían tan semejantes que engañarían a los mismos elegidos si fuera posible las pláticas intelectuales serían tan pulidas que engañarían engañarían a la gente es el evangelio son hombres que pueden utilizar esa palabra de tal manera que pudiera hacer a cualquier persona intelectual si ustedes están confiando en la intelectualidad de ellos ellos los condenarán ellos condenarán al Espíritu Santo y toman la dirección del hombre amén veamos eso ahora es lo mismo que pensaron acerca de José y ellos se hicieron de él y yo allá en Egipto y como pudiéramos pensar como pudiera quedarme horas uno pudiera quedarse aquí por tres años y nunca dejar ese tema día y noche y te voy a estar encontrando las grandes pepitas del Espíritu Santo la mente espiritual puede mirar allá a Egipto y ver esa persecución levantarse pueden ver a José siendo llevado para que la persecución pudiera levantarse y luego ver a Dios con su rueda en la rueda todo moviéndose alrededor perfectamente ver a Potifar rechazar a José ver a esa mentira ser dicha y ver a José en la prisión y su barba crecida es como un lugar de sus hermanos pero entonces de repente Dios se movió en la escena ven como podemos ver esa rueda en la rueda moviéndose como la vio Ezequiel amén el gran plan de Dios moviéndose todo hacia este éxodo este a este tiempo cuando el llamaría a su pueblo a regresar a la tierra de nuevo regresar al lugar de la posición en donde el puede bendecirnos y posicione entre ellos aquel que el prometió que posicionaría entre ellos ellos tienen que estar en su tierra recuerden ellos tienen que salir de la tierra en la que estaban y entrar a la tierra de promesa antes que el Mesías prometido pudiera venir por eso que Dios nos sacó del sistema nos sacó de las denominaciones y nos trajo al lugar de refugio dice en nuestro mensaje nos trajo un lugar secreto donde el aquí en este lugar secreto nos está revelando la palabra amén nos está sacando de todas las cosas del mundo amén porque Dios tiene que preparar un pueblo para el rato y la iglesia tiene que hacer la misma cosa salir de ese grupo de rechazadores y entrar en la promesa ¿cuántos de nosotros aquí somos testigos? que testificamos nuestra iglesia y le hablamos una palabra tan sencilla tan simple que el bautismo no era en el nombre del Padre ni del Hijo ni del Espíritu Santo sino que el bautismo era en el nombre de Jesucristo amén sin embargo su iglesia quizás habían 400 miembros y lo rechazaron y usted tuvo que salir ¿por qué tuvo que salir? porque Dios lo tenía que sacarlo amén ahí usted era luz pero la luz salió hacia afuera amén y cuando sale la luz detrás queda puro tiniebla amén amén tenía que juntarse con la luz amén porque Dios nunca Dios nunca bautizó a alguien en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén sino que lo bautizó en el nombre del Señor Jesús amén o en el nombre del Señor Jesús amén amén Dios no ayude amén amén ¿por qué Dios lo sacó afuera? amén porque Dios te reveló algo tan sencillo pero algo tan profundo amén amén que hoy día hay millones y millones rechazándolo y como tú lo puedes bar tú puedes verlo sepultado juntamente con él a muerte amén que pudimos bajar al bautismo juntamente con él a muerte amén para que podamos morir a nosotros y Dios pueda sacar algo bueno mi hermano amén amén esa es la razón que esta noche lo he estado regañando no se quede mi hermano no es tiempo para quedarse es tiempo de velar mi hermano es tiempo de orar aunque usted ore media hora no es que va a orar media hora es mucho yo creo que estoy exagerando que ore 10 minutos mi hermano y lea 5 minutos la Biblia como usted puede prosperar crecer leer la Biblia amén amén ¿quieres crecer espiritualmente? amén ahora lee la Biblia amén ¿cuánto quiere crecer? amén yo tuve aquí mi hijo Jorge en un tiempo que él jugaba mucho la pelota y no crecía nada mi hermano estaba estancado y pensaba que iba a ser pachachito entonces empezamos a dar vitaminas y viene y me salió más terrible de repente creció entonces si usted está quedando pachachito tomemos vitamina en la palabra amén aquí está la mejor vitamina amén no es porque nos quiemos estancados no Dios nos puede sacar de ahí mi hermano amén amén un hermano dice ah es que yo cada vez que leo me da sueño mi hermano y te das cuenta que te das sueño amén y que y que estás haciendo para vencer ese sueño se dan cuenta que cuando tú te pones a leer el diablo al tiro te mete sueño amén pero que haces tú para vencer ese sueño pero si usted era un partido de fútbol si usted era una película aunque te duele los ojos la termina pero cuando toca la palabra mire ese demonio viene a hacerte sombra pero que haces tú yo tengo un secreto cuando tenga sueño y que tiene que ser algo importante toma limón y llate limón y si te cae adentro el limón oh mi hermano no importa que duela pero estamos en el día que hay que vencer amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia pero que estamos haciendo para vencer señor yo quiero esta noche leer cinco minutos y en el minuto no tengo que vencer mi hermano tengo que ganar la batalla y si no le imagínese mi hermano si no no puede orar ni un ni un capítulo de la Biblia que se puede demorar dos minutos tres minutos depende los versículos que tenga y acá puede leer ahora hemos leído cuántas hojas ya mi hermano a ver mire hemos leído una dos tres cuatro cuatro hojas vamos a menos media hora ¿me entiendes? así que Dios nos ayude nosotros amén cuando está supuesto que una hoja debe demorarse tres minutos así que Dios nos dé fuerza entonces si no leemos no escudiñamos ¿a dónde vamos a llegar mi hermano? ah no es que el hermano Flore que lo haga él ah sí entonces me voy yo el hermano el hermano el hermano si hay uno que esta noche se va aquí de 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 soy yo y bueno y quizá habían trescientos él no está respondiendo con los trescientos él está seguro que él se va y usted tiene que asegurar que usted se va no puede apoyarse en mí mi hermano porque yo me estoy apoyando en Dios mi hermano un hermano me decía hermano ¿sabe por qué yo he pecado? es porque quiero hacer rabiar a mi esposa y quiero que ella me eche sí pero no conoce tu principio la razón que peca y hay fallado es porque tú nunca has conocido otro principio con Dios y estuve tres horas el día asado conversando yo nunca Dios me ha dado tanta palabra para hablarle cuando la persona no conoce su principio ese principio en el cual Dios nos creó nos formó en el cual Dios nos estableció aquí en la tierra el diablo hace lo que quiera con él mi hermano yo estaba leyendo años atrás el mensaje el cuarto sello y dice el profeta hablando del principio y allá estamos y le dije señor cómo me gustaría estar y saber y usted en un lapo un segundo se transporta y está aquí de nuevo pero es algo tan no sé cómo explicarle usted usted tiene que tener su experiencia a mí Dios me dio mi experiencia pero la mía no le va a servir a usted me va a servir nada más para colocar la palabra en su lugar y mostrarle que Dios está vivo mostrarle que Dios al mismo de ayer de hoy por los siglos amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia una mujer que se casa con un hombre y no está de acuerdo con él sería como un pleito continuo pero cuando un hombre y su esposa su novia son prometidas cuando ellas están en perfecta armonía como un alma y una mente es porque ellos van a ser una carne entonces cuando la iglesia puede entrar en harmonía con Dios al grado que la manifestación del novio es manifestada en la novia porque ellos van a ser uno oh que gran lección amén pero tenemos que dar cuenta en esta tarde que la palabra es una y yo soy uno estamos separados todavía pero recuerden la mente espiritual captando esto pueden ver el tipo y el antitipo y captarlo solo una parte pudiéramos continuar horas en ello observen lo que sucede le voy a quitarle unos poquitos minutos más mi hermano y porque hemos esperado todos estos años desde este oasis de tiempo ustedes saben la biblia habla que la iglesia huyó al desierto en donde ella fue sustentada por un tiempo y tiempos y porque ha sido todo esto para que nosotros ven todavía son las ruedas de Dios en las ruedas porque Ezequiel cuando vio las ruedas dentro de las ruedas vio una gran rueda pero dentro de las gran ruedas vio una otra rueda y ahí están los cuatro grandes quiruines y estos quiruines cuando se movían se movían las ruedas eso está hablando la rueda de Dios no se movía se movía solo cuando los que estaban adentro los quiruines llámese el águila llámese el buey y ellos tenían ojos adelante atrás a los lados cuando Dios se movía se movía la rueda y vivía la rueda de Dios ¿cómo se mueve? porque usted está viviendo la palabra la rueda de Dios se está moviendo porque usted está moviendo ¿y por qué hemos esperado todos estos años desde 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 oasis de tiempo usted sabe la Biblia habla que la iglesia huyó al desierto en donde ella fue sustentada por un tiempo y tiempos ¿y por qué ha sido todo esto? para que nosotros ven todavía son las ruedas de Dios en las ruedas amén ¿por qué Dios no hizo esto hace mucho tiempo cuando los hombres y las mujeres se sentaban con lápices e intentaban calcular la fecha como eh eh hijos de Rutherford y muchos de ellos que decían Jesús viene en el 14 y la madre Chipton lo tenía todo antes de eso y demás todas las fechas ven y cuando se basaron eh sobre eso por lo que ellos habían tratado de entender de la escritura ven ellos lo arruinaron está escondido de hecho está escondido y como pudiera la escritura estar en contra de ella misma cuando Jesús dijo nadie sabe el minuto o la hora ven ven ellos cogen una porción de la escritura y se aferran y se aferran a ella ustedes deben tener ustedes deben tomar toda la cosa amén 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 entonces si Dios está en eso entonces Dios manifestará que eso es la verdad como si la divina si no es verdad entonces no es verdad Dios no tendrá nada que ver con eso pero si Él manifiesta que es la verdad entonces ella es la verdad Dios dijo si hay uno entre vosotros que es profeta o espiritual yo le hablaré a Él y si lo que Él dice acontece entonces escúchenlo pero si su profecía está errada entonces Dios puede estar errado Él es infinito infalible omnipotente y Él no puede estar errado así que si el hombre está hablando entonces muestra al hombre si Él habló sus propias palabras fallará pero si Él habla las palabras de Dios no puede fallar amén porque Dios hablando entonces su inspiración viene de Dios y tiene que estar correcta de esa manera Dios lo dijo para poder saber de esa manera la Biblia amén amén en el Antiguo Testamento Él dijo si ellos no habían perdón si ellos no hablan de acuerdo a la ley y los profetas es porque no tienen vida en ellos no tienen luz en ellos correcto ellos tienen que hablar de acuerdo a la ley y los profetas amén y una profecía o algo más debe ser de acuerdo a la palabra si no es está errada amén amén ahora nos damos cuenta de todo eso acontecido debido a que esperaron los aviamientos los metodistas los luteranos los bautistas los cambelitas y todos los diferentes tipos ellos han tenido grandes aviamientos el nazareno los santos peregrinos los pentecostales todos tuvieron grandes aviamientos pero el gran éxodo no ha venido porque Dios le dijo a Abraham que lo mantendría allí en la tierra porque la iniquidad del amorreo todavía no estaba llena y Dios ha esperado pacientemente y esa gente tratando de entenderlo ellos pueden ver la escritura llegar a algo llegar a algo ellos dicen este es el día esta es la hora llegar a algo ellos dicen este es el día esta es la hora pero ustedes fallan en entender que la iniquidad de los amorreos todavía no se ha cumplido por 400 años ellos peligrarían allí allá en Egipto y serían sacados pero ellos de hecho se quedaron 440 años debido al rechazo del profeta ellos tuvieron que subir otros como unos 40 años allá en el desierto antes que Dios los sacara Moisés estuvo en el desierto por 40 años para que regresara a librarlo ven ustedes pasaron 40 años del tiempo señalado transcurrieron porque ellos rechazaron el mensaje ahora 40 años en el tiempo de Dios hubiera sido como un minuto y medio y de nuestro tiempo así es tanta la diferencia mil años son únicamente un día no sería ni siquiera un minuto casi fíjense en eso ahora se nos está haciendo tarde porque Dios ha sido paciente esperando vigilando permitió que los luteranos se levantaran en un aviamiento luego se organizaron permitió que los metodistas se levantaran en un aviamiento se organizaron permitió que Juan Smith la iglesia bautista se levantaran con un gran aviamiento se organizaron permitió que los pentecostales se levantaran en la restauración de los dones se organizaron hasta que la iniquidad llegue a llenarse completamente luego Dios se cansa y entonces ahí viene el exorso amén amén y vemos que la misma gente puede ver allá en el transcurso del tiempo que la cosa está maldita ellos tomaron un ligote y un manto fino babilónico otra vez y de esa es la cosa que maldice la gente cuando los hombres procuran insertar sus propias ideas acerca de cosas tenemos que permanecer con esa palabra esos son los mandamientos de Dios fue no toquen nada en esa ciudad esa ciudad maldita no lo toquen déjenlo en paz y acá pensó que él podía tomar ese lingote y vivir muy decentemente como el resto del mundo y con un manto fino babilónico o los sacanes en los en los campamentos ven pero la cosa está maldita y continuamente estará maldita fue maldecía del mismo concilio en Nicea en Nicea Roma ha sido maldecía desde entonces pero Dios ha permitido que la iniquidad siga llenándose hasta que el tiempo de los amorreos ya está por cumplirse amén y ahora cualquiera con entendimiento espiritual recuerden continúe citando entendimiento espiritual ustedes pueden ver la iniquidad de esta nación está llena amén nos vemos toda la iniquidad nosotros los presidentes confirmando lo que son las presidentas los gobernadores muchos muchos lesbianas muchos homosexuales estamos viendo la iniquidad amén 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 los bancos antes todos todos se había escondido pero hoy día se ve la vista ven la televisión puros gays puras lesbianas amén a dónde creen que estamos llegando tenemos que ver la maldad del amorreo terminándose y entonces el éxodo viene para quienes para aquellos que Dios está sacando afuera amén amén oh Dios no ayude Dios no bendiga mi hermano quizás 40 años 50 años tengo 60 45 años atrás quizás un ministro de gobierno no declaraba lo hacía todo en silencio un solterón del tiempo de este amigo Alessandri era ministro de él llevaba niños los curaba tenía relaciones con ellos y luego los soltaba mire el gusto que se daba eso vea usted eso lo vi yo allá y la señora Guillermina oh no sabe don Jorge lo aburrido que estoy con este caballero eso lo vi allá y un día también este señor en la mañana se presentó desnudo ante mí y le pude hablarle la palabra usted entiende cómo lo vimos allá pero hoy día no está escondido hoy día está aquí afuera está aquí pero qué está haciendo usted mi hermano amén oh dios no ayude mi hermano despierta hermano querido amén lo que años atrás lo vimos escondido hoy día está aquí a la loma mi hermano aprénalo mi hermano no hay nada escondido ya mi hermano y qué de la novia qué de la esposa qué de usted qué de su hogar qué de mi hogar cómo estamos está tocando la ojo si no voy a estar hasta las 10 aquí con ustedes mi hermano lo voy a castigar leyéndole la escritura y ahora usted dirá usted hermano no está cansado mira hoy día el día que he ido más cansado he estado subiendo bajando escalas limpiando subiendo bajando a las 5 de la tarde paré hermano las rodillas me dolían el día que he ido más cansado pero estoy contento porque Dios ha venido a reflejar amén amén y ahora cualquiera con entendimiento espiritual recuerden continúo citando entendimiento espiritual ustedes pueden ver la iniquidad de esta nación está llena está llena de ateísmo está llena de gente en contra de la palabra amén a ver usted ve la noticia ve los grandes hombres en contra de esos fanáticos de esos que creen la biblia pero hay creyentes que creen que lo que Dios dijo va a suceder ustedes pueden ver que la iniquidad de esta nación está llena cuántos pueden creerlo así mi hermano está llena ella está organizada y reorganizada y organizada y organizada y ahora está confederada y unida en algo más la iniquidad está llena es tiempo de un éxodo tiempo de un llamado fuera a la tierra prometida mire por más que usted diga pleiteo pleiteo no hay manera todo está llegando a su fin es tiempo de un éxodo tiempo de un llamado fuera a la tierra prometida no la promesa de ir a otro país sino a un hogar cuál es nuestro hogar el milenio un tiempo para un llamado salir la iniquidad de esta nación lo tocaré otra vez en la noche si es la voluntad del señor está llena ella es inmunda oh Dios nos ayuda amén y usted lo ve los que no lo ven ojalá Dios le ayuda a verlo nosotros vimos ya 45 años o 50 años atrás yo vi la iniquidad cuando tenía 7 años o sea 60 años atrás Dios ya me mostró que la iniquidad que estaba en la familia y estaba en pleno campo y como será la ciudad porque Dios Dios mi hermano tenemos que verla y danos cuenta donde estamos el que no la ve vive en la luna Dios la ayude Dios le dé gracia por eso tenemos una presidenta atea también y así vamos a seguir no hay nada bueno lo único bueno es la palabra amén oh Dios nos ayuda a nosotros quizá usted pueda hablar muy bien pero yo quiero decirle que el ateísmo no tiene nada que ver con la palabra amén Dios no ayude Dios no dé gracia oh dice otras personas oh dice no es como esa jueza como la doctora Apolo y es una lesbiana y pasan viendo toda esa lesera mi hermano y aquí están viendo una lesbiana ahora algo le animo dentro de esa persona pero nos llenamos y aquí tenemos al frente estamos creyendo mala mentira que la verdad pero ahora aquí estamos Dios nos da una palabra Dios nos da la Biblia nos da un folleto para leerlo y no lo leemos estamos creyendo mala mentira que la verdad la ponemos en pie Padre te damos las gracias te doy gracias Señor por hablar a mi vida Padre por hablar a mi corazón te doy las gracias cada hermano cada hermana Señor a veces no sabe lo que está sucediendo porque falta tener el Espíritu Santo el que no intruye Señor que sea el guía que sea el que nos sustenta Padre estamos creyendo más a los homosexuales estamos creyendo más al lebianismo estamos creyendo más al ateísmo y la parte cristiana la estamos dejando de lado levanta verdaderos creyentes Padre verdaderos creyentes con expectativa Padre sabiendo y conociendo Padre que el ateísmo el lesbianismo el homosexualismo y todos estos nombres que tenemos hasta ahora todo irá creciendo todo irá avanzando todo irá prosperando porque sabemos que tiene que haber un éxito tú vas a atacar un pueblo Padre en medio de toda esta inmundicia en medio de toda esta esta vagancia ya están sacando esas leyes de divorcio Padre confobulando las que no es que son todas leyes para matar los niños Señor ven a la escena Padre a este mundo moribundo Padre a este mundo nos está sacando fuera de tu palabra te doy gracias Padre porque tú el faraón envió a estas parteras que mataban a los niños y esto era un temor de matarlos y por causa que ellas hicieron lo correcto tú bendijiste sus hogares te doy las gracias te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza Padre ayúdanos Padre ayúdanos Padre ayúdanos Padre ayúdanos a vigilar Padre ayúdanos a corregirme Padre da misión celestial revelación sobrenatural y saca todo lo que está a mí de mano ven a la escena Padre ayúdame Padre no nos dejes Señor oh llénanos con tu Espíritu Santo tu fuerza divina sea bajando tu pueblo sea bajando cada alma que esté oyendo tu palabra oh levante sus manos sígueme Señor lléname lléname Señor pero antes de llenarme saca todo su vida que hay en mí Señor limpia mi alma limpia nuestras almas oh aleluya gloria amén amén alábele mi hermano dele gracia y pídale perdón al Señor porque en algunas cosas hemos ido decayendo Señor el mundo se ha ido arraigando la prosperidad no ha llegado a perder el buen alimento no ha llegado a perder la buena cama no ha llegado a perder el buen colchón no ha llegado a perder la buena ropa no ha llegado a perder cuando tú nos pudieras dar mucho más Señor siempre que no te dejemos Señor porque tú has prometido bendecirnos en tu tierra Padre te doy las gracias que aunque no nos hemos portado bien tú nos has dado Padre tú nos has dado más de lo que merecemos Señor pero aquí estamos reconociendo Padre y dando de las gracias dando de la gloria dando de la honra Padre ayúdenos a ser mejor Padre ayúdenos a mantener una expectativa Padre Jesús está haciendo una sanidad ahí estás tú Señor estás sanando una enferma ahí estás tú Señor estás trayendo un hermano ahí estás tú Señor trayendo ver tu obra espiritual ver tus hijos trayéndolo rescatándolo ver un descarriado que lo trae eres tú Señor amén gloria no eres lo que tú estás haciendo Padre eres lo que tú estás haciendo oh tú eres un Dios maravilloso eres un Dios grandioso Padre te doy gracias esta noche Padre por haber venido cansado Padre te doy gracias porque tú eres mi descanso Padre aleluya te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza Padre pero te doy gracias porque tú me ordenaste que leyera esos capítulos 1 Padre que leyera esos capítulos 2 pero aquí estamos ya cumplidos Padre tu palabra queda en tu pueblo Padre queda en nuestros corazones tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada doy la fila aleluya alabado sea tu nombre oh gloria gloria a Dios amén te entrego a este pueblo en tus manos Señor trabaja en mi Padre y trabaja con mi hermano Señor sigue trabajando en esta tierra Padre aleluya sácanos de esta tierra natural y meten una tierra espiritual Padre aleluya gracias gracias te damos Padre amén cada hermano cada hermana que irá de regreso a su hogar o quizá alguno de regreso a su trabajo seas tú guiándolo guardándolo mi hermana Verónica que está en el hospital Señor cuídala Padre dale tú la paciencia Padre para que esa guagua tenga ese reposo y nazca en el tiempo que tú tienes predestinado Padre Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria cada hermano cada hermana aquí te da está contento Padre porque esta noche hemos podido ver tu palabra hemos podido oír tu palabra te damos las gracias gracias Señor aleluya 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 gracias Señor gracias Padre te amamos te bendecimos te damos las gracias en tu nombre en el nombre del Señor amén 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 saludos a su hermano y a su hermana cantamos nos vamos mi hermano amén 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 Amén. 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 En las piernas que han caído En la edad de espíritu su Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual sobre mi he sido Con la gracia del Señor Con la gracia del Señor De tu dominio corazón Para fe o dignidad De los hijos de Dios Con la gracia del Señor 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 Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual sobre mi he sido Con la gracia del Señor En las piernas que han caído En las piernas que han caído Con la gracia del Señor Con la gracia del Señor En los ángeles de lejos Hoy puedo alzar mis ojos Y de paz me ha sido La gracia 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 me ha sido Hoy puedo alzar mis ojos Y de paz me ha sido La gracia me ha sido La gracia me ha sido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video